El 19 de septiembre es una de las fechas más significativas para la nación mexicana. Este mismo día, en el año de 1985, México vivió una de sus tragedias más grandes, el sismo que conmovió a la capital del país y dejó una cifra de más de 10.000 decesos. Fue también el inicio de una nueva cultura de prevención que nació con la instauración de los cuerpos de protección civil, que son ya parte fundamental de la vida cotidiana de este país. Hoy los duranguenses conmemoran el 32 aniversario de la instauración de protección civil con varios simulacros. Uno de ellos se llevó a cabo en el Hospital General del Issste, Dr. Santiago Ramón y Cacán. En un despliegue de maniobras y distintos trabajos de prevención, personal del Nosocomio Protección Civil Estatal y Municipal, Cruz Roja Mexicana y Secretaría de la Defensa Nacional, participaron en el adiestramiento que tiene como objetivo concientizar sobre la importancia de saber qué hacer en un caso de emergencia. En una práctica que comenzó minutos después de las 10 de la mañana, comenzando con la evacuación de los pacientes del hospital, al punto de reunión de manera tranquila, para después proceder a revisar los daños del inmueble y determinar la gravedad del incendio. Participaron los bomberos, elementos de protección civil, miembros del ejército, trabajadores del hospital y elementos de rescate de la Cruz Roja, en un desplegado de proporciones significativas. El mensaje trascendente de este simulacro es para que esta práctica se replique y empresas, asentamientos y negocios cuenten con un protocolo de prevención. En ese momento vamos a ver... Informe de Clínica de Medicina Familiar, se presentaron tres códigos amarillos. Un código amarillo corresponde a una embarazada de 38 semanas, con ruptura prematura, hubo construcción a plominar y fue trasladada al hospital. Con imágenes de Donato Herrera, en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.